No Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo. Te encargaron y echarle gasolina hasta que el patrón le prendía fuego. ¡Jajajaja! Hola, Juan. ¿Qué idea de neumático? ¿Bueno? ¿Jualdas? ¡No! No pasa nada. No tenemos prisa. La Santa Montera va a venir a buscarnos hoy. ¡Jajaja! 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 ¡A tu hija! ¿Qué pasa? ¡Ya! Jajaja Ya me enamoré Está noche Yo me enamoré Amoré.